Bueno, ya sabíamos que lo veníamos hablando que conseguir tres victorias consecutivas en esta categoría es muy difícil y conseguir la cuarta pues ya no te digo, ¿no? La verdad que hoy, no sé, creo que el primer gol nos ha hecho daño para ser tan de minuto 3 o minuto 4 y luego pues el segundo no te digo y luego el quedarte también con un jugador menos ante un equipo como Real Unión porque, bueno, pues lo que decimos, ¿no? Que es un gran equipo con muy buenos jugadores y claro, algún día, bueno, pues tenía que despertar y ha sido ahí contra nosotros que, bueno, pero yo creo que está condicionado sobre todo por eso el primer gol y la expulsión. Más allá del resultado final, ¿qué es eso? O sea, al final yo creo que el equipo hoy ha dado un paso adelante en cuanto a personalidad, a serenidad, a carácter, a madurez, un poco por todo pero ya sé que les extrañará, pero yo creo que en general el equipo en la segunda vuelta si quitamos pues el partido del otro día hemos hecho partidos de carácter y de personalidad, sobre todo lejos de Irún pero bueno, hoy sobre todo me quedo con, bueno, con un contexto que estaba por ver, como suele decir, ¿no? Yo creo que el equipo ha estado tranquilo, ha querido el balón, ha asumido, bueno, pues algún riesgo pero intentando ir a por el partido, bien, contentos por eso, pero es un partido. Toda esa, no sé, es decir, quitarse esa presión y jugar casi sin un tipo de ansiedad o libertad, entre comillas que se ha personalizado en Mario Martínez, ¿no? Él lo que hacía, él también lo que lo hacía y Martínez estábamos jugando tranquilamente como si en estos últimos partidos no le ha pasado nada, no es que... Yo, por eso, Mario ha estado bien, Mario sabéis que por una cosa o por otra no ha conseguido tener contenido este año pero yo creo que para que llegue el balón a Mario yo creo que tiene que estar bien Xavier, tiene que estar bien Hugo tiene que estar bien Necky, yo creo que sobre todo el equipo ha estado tranquilo, ha estado sereno quería ir a por el partido, es verdad que luego pues se nos han ido poniendo las cosas seguramente donde quiere todo el mundo metiendo pronto, quedándonos en superioridad, pero bueno, el equipo incluso ha hecho uso de esa superioridad numérica para intentar hacer tránsitos un poquito más largos, intentar hacer otros tránsitos sobre todo después de robo más rápidos para hacer daño, yo creo que el equipo ha diferenciado bien en cuanto tengo una secuencia de pases para aprovechar la superioridad numérica y cuando ataco un poquito más rápido para aprovechar la descolocación de ellos Bien, has preguntado por Mario, Mario ha estado bien, el equipo ha estado bien y bueno, es un partido, quedan los que quedan, ya estamos viendo que la categoría sigue siendo exigente, sigue siendo difícil pues bueno, a por el próximo que es el sábado que viene Lo que hemos visto hoy, lo que tú querías que toda la temporada hubiésemos en el Real Unión Sería ventajista ahora después del partido, pero seguramente el equipo lleva mucho tiempo trabajando para adaptarse y amoldarse a diferentes situaciones Siempre lo he dicho, me gustaría que cuando el partido se ponga en otro escenario el equipo sea maduro e interprete Yo creo que hoy me quedo con eso, con que, bueno, pues podríamos tener dudas de todo tipo desde dentro y desde fuera, en base a ver cómo iba a responder el equipo Yo, vuelvo a decir, tengo poca duda del equipo, tengo dudas de nuestro rendimiento porque no nos estaba llevando a donde queremos pero yo creo que sí, que el equipo puede estar más veces más cerca de lo que hemos visto hoy que de lo que vimos el otro día con Sexta, evidentemente ¡Gracias!